¿Por qué te escondes? ¿Por qué estás llorando? ¿Te he visto triste? Sí, 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 enfréntate Hacen tu vida imposible, quieres ser invisible Seca tus lágrimas, eres invencible Jesús también sufrió en la cruz, déjate llenar de la luz Que es su amor, Dios te ama muchísimo Vive a tu volar, vive entre bodas Ignórales, haz tu vida Lucha, Dios contigo Lucha, lo importante es el volar Vive, vive a tu manera Encuentra los problemas, sigue este sistema Vive, vive, vive a tu manera No temas la marea y sanará Tus penas Que te espantaste, que te came Que seguidarte, cariño No te importe aguantar, eres invisible No te importe aguantar, eres invisible Recuerda tu vida es tuya, siempre Dios te ayuda Canta, canta aleluya, Dios te ama muchísimo Canta, aleluya, Dios te ama muchísimo Vive, es tu hora Vive, es tu hora Vive, quien te roba Perdónales, perdónales Perdónales, tú María Lucha, te cuidará Lucha, lo importante es ser buena siempre Vive, vive a tu manera Enfrenta los problemas, sigue este sistema Vive, vive a tu manera No temas la marea y sanará Tus penas Un héroe, héroe eres Un héroe, héroe serás Un héroe eres, héroe serás Vive, vive a tu manera Enfrenta los problemas, sigue este sistema Vive, vive a tu manera No temas la marea y sanará tus penas S錢 Mae Sient Sient Sóc Sient Sient Sien Quem Sien 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 Gracias.